Televisa presenta Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer en mi dormía Y poco a poco se me muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesas El sangre por el torre que se anhela No vuelvan a ser mi tía Hola Memo, ¿qué haces aquí? ¿Puedo pasar? ¿Viniste a saber de mi mamón? Más me enteré de que tu papá estaba en el hospital Y quise venir a verte Digo, por si se ofrece algo ¿Cómo sigue tu papá? Según el médico hay que esperar 72 horas Aunque parece que está fuera de peligro Tuve un infarto No, no Gracias por venir a preguntar por mi papá Bueno, está bien Solamente quería venir a preguntar cómo estaba el señor Qué bueno que no está grave Nos vemos, Maricruz Órale, ya, vete Órale ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el memo? Creí que iba a estar sola la condenada Y que me encuentro a la chisnosa de tu chava Y a la idiota de la niñita esa Ya me alegra porque yo sí que invito a esta otra bronca Tú eres capaz de cualquier día ir Ay ¿Sabes, chato? Una pena que no se haya muerto, mi suegra Por favor, Maricruz, dime ¿Qué fue lo que pasó? Deja de preguntar tanto, Adriana Te quiero mucho Yo también Ay, mira que ese memo es un descanado No tiene vergüenza Seguramente vino porque pensó que estaba sola Por favor, no quiero seguir hablando de memo Ay, es que después de lo que te hizo No merece que ni le dirijas la palabra ¿Te viste echando de aquí? ¿Qué querías? Que me pusiera a llegar con él delante de Benita Para que se enterara de lo que pasó ¿Y qué, Maricruz? ¿Qué fue lo que pasó con él? Ay, chato ¿A poco te preocupa mucho lo que le pasa el ruco ese? Sí, la neta sí Sé como sé Ese padre de Maricruz, ¿no? Y yo pues ya no quisiera que se moría mi papá Para lo que te sirve ¿No que ya no le va a dar más lana a tu mamá? Bueno, una sí es mi papá, mi amor No, si no Y te mueres por él No, si a ellos les importáramos tanto Bueno, el Toluco sí se preocupa por ti Mira, chato, ya párales Si no te gusta como soy o como pienso ¡Lárgate! ¿Eh? A ver si tu padre te defiende del bebé o del chamo Ya, 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 párales Por favor, ya, por favor Nada más terminas ese juego y te me vas a acostar, ¿eh? Pero, abuelita, si todavía es temprano Y mañana quién te va a levantar para ir a la escuela, ¿eh? ¿Hiciste tu tarea? Uh, desde la tarde Así me gusta, hijito Que aprendas Para que cuando crezcas seas un hombre de bien Oye, Timo Timo Diga a usted, doña Lupe Timo está por las nubes ¿Qué te pasa? ¿Algún problema en tu trabajo? No, doña Lupe, no Estoy un poco preocupado por Pancho ¿Todavía sigue enamorado? ¿De quién? De Maricruz, la hermana de Adreganita Oye, ¿y tú cómo lo sabes? Porque Adreganita me lo contó en la escuela Ah, vaya, ¿eh? ¿Para eso vas a la escuela? ¿Para enterarte de quién está enamorado de quién? Ay, abuelita, ¿qué tiene? ¿Algún día yo también seré un hombre y me enamoraré? Bueno, sí, pero... Pero mira, mientras llegue ese momento Ahora mismo se me va a ir a acostar Pero, abuelita, todavía no le he ganado Hágame caso, Carlitos Déjale, ¿cómo es ella? Su abuelita también está cansada Y mañana voy a tratar de ver al licenciado Espinosa ¿Para qué, doña Lupe? Dicen en la fábrica que el licenciado Espinosa Tiene en mente hacer unos departamentos O casitas, no sé Y que se las van a vender a los empleados Bueno, pues usted lleva mucho tiempo trabajando con ellos Debe tener derecho Y si se puede hacer de su departamentito ¿Te imaginas? Como dicen que los van a dar con facilidades Oye, Timo, ¿y si nos mudamos tú te vas a ir a vivir con nosotros? Por supuesto que sí Le puedo seguir rentando una habitación ¿A poco no estás a gusto en esta casa? Claro que sí, doña Lupe ¿En qué otro sitio va a estar mejor que con ustedes? Ya deja de pensar en los problemas de Pancho Ya es un hombre ¿Qué soluciona en sus cosas si está enamorado de Maricruz? Doña Carmen no lo acepta Hasta lo ha amenazado Pues Adriánita dice que a Maricruz le cuadra Pancho Carlitos ¡Ay, qué manera de hablar es esa! A ver Parece que don Ramón sufrió un infarto ¿Y si murió? No, no, pero está en el hospital Pancho fue a verlo hoy Ay, pobre hombre Me imagino cómo deberá estar su esposa y sus hijos Pobre Ramón Tía ¿Tú crees que papá se ponga bien? Claro que sí Ya lo dijo el doctor Con que se cuide Es que trabaja mucho Y luego las preocupaciones ¿Por qué no te vas a acostar ya? Mañana temprano voy a ir a ver a papá ¿Y al colegio? No, tía Yo quiero estar al lado de él Pero si no le va a pasar nada Después puedo ponerme el día en las clases con Beatriz Maricruz Sí, tía ¿Fue muy noble de parte de Pancho ir a ver a tu papá? Sí Se lo agradezco Puede que después de esto tu mamá no le tenga tan mala voluntad Y Ramón, pues ya viste Se puso muy contento Yo creo que a lo mejor ahora sí Carmen Te va a dejar ser amiga de Pancho, por lo menos Ya no me importa, tía De todas maneras Aunque mamá aceptara a Pancho Yo no quiero volver a saber de él Estoy muy agradecida por preocuparse por papá, pero... Pero si tú lo quieres Te equivocas, tía Yo ya no lo quiero Lo mejor que puede hacer es olvidarse de mí Como yo voy a olvidarme de él Espérate un momento Hasta mañana, tiempo de casa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Oye, tú crees que sea muy grave lo del papá de Maricruz Ay, bueno, según su tía Dubite, bueno, me llamó, parece que no. Están en el hospital, hijo pobre, ¿no? ¿Cómo debe estar? Oye, oye, Letín, ya me ocurre algo. Podríamos ir al hospital, ¿no? Mi primo Sergio me va a venir a buscar. Me va a llevar a casa de mi abuelita, pero pues de paso pasamos al hospital. Oye, qué buena idea. Tú y si maricos no están en el hospital. Y vamos a su casa. Ah, pues sí. ¿Cómo va? Y además con tal de ir con tu primo y en su carrazo. Pero después me llevas a mi casa, ¿eh? Claro. ¿No veníamos a tomar algo? Vamos, vamos, vamos. Hablé con De La Barrera. Es muy probable que pronto llegue a un acuerdo con el licenciado Espinosa y se firme el contrato. ¿De verdad? ¿No era eso lo que deseaba? Claro que sí, mi amor. No te imaginas la alegría que me das. Roberto, te noto demasiado entusiasmado con ese negocio. Bueno, porque sé lo que puede significar para ti y para tu carrera. Con la ayuda de el licenciado Espinosa, sus relaciones y lo brillante que tú eres, puede que llegues a la barra de abogados antes de lo que tú piensas. Si llego no será por la ayuda de Espinosa, sino por mi esfuerzo. Lo reconozco, mi amor, pero no me negarás que con las influencias del licenciado Espinosa esto puede acelerarse. Él tiene razón, no solo a base de ganar un caso importante, vas a lograrlo. Ay, señora bonita, me voy, tengo un compromiso. Ay, no me esperes a comer, puede que no vayan todo el día por la casa. ¿Tan importante es ese compromiso? Como tu deseo de ser presidenta de la barra de abogados. Dios, amor. Qué bueno que los viste, Leonor. Maricruz se notaba muy molesta. ¿Y cómo no iba a estar? Si Pancho la tenía agarrada por un brazo. Pero qué se crece sin vergüenza. Que porque fue al hospital a ver a Ramón y porque Ramón cometió la estupidez de pedirle que acompañara a Maricruz. Ya se puede estar aprovechando. Bueno, doña Carmen, yo no estoy diciendo tanto. Sabes cómo te agradezco el que hayas llegado a tiempo y que me lo hayas venido a contar todo. Ah, pero nada más que Ramón salga del hospital, voy a hablar otra vez con Pancho. Yo que usted mejor iba a hablar con la señora Consuelo, ¿no? ¿Ir yo? ¿Rebajarme yo? ¿A ir a casa de esa señora que ni siquiera conozco? En cambio, ella ha oído tanto de usted. Además, para hacerle franca, a doña Consuelo tampoco le gusta Maricruz para Pancho. ¿Qué? ¿Qué se cree esa señora? Brín, me confiera de que yo aceptara a su hijo. Mi hija es mucho más importante que ese mecánico. En eso tiene usted razón. Por eso, si fuera usted a verla y le exigiera que aparte a Pancho de Maricruz, doña Consuelo haría cualquier cosa para que Pancho se olvidara de su hija. Sí, y yo también. Él todavía no sabe de lo que soy capaz de hacer para alejarlo de Maricruz. Hija, ¿por qué dejaste de ir al colegio, eh? Papá, estés quieto, te están tomando la temperatura. ¿Vaya? Se ve que te mueres por ir al hospital. Ja, mira quién habla. Tú hoy no has dejado de pensar. Toda la chamba la hemos hecho nosotros. Ando un poco preocupado, Pancho. Ay, ¿preocupado por qué? Por doña Lupe. ¿Qué sabes, Pancho? A veces pienso que... no sé, debí haber estudiado una carrera. ¿A poco te sientes menos porque eres mecánico? No, 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 no. A mucho orgullo, claro. Y sé trabajar, pero... No sé si yo tuviera tu edad. No, Timo. Para aprender siempre hay tiempo. Ah, ¿y entonces por qué en lugar de andar tras de Maricruz no te dedicas a... No, 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 no. No empieces, Timo. Por favor, no empieces. No, si yo lo digo, no voy a meterme. Bueno. Pero si yo tuviera tu edad, estudiaría una carrera. Qué mejor carrera que esto, Timo. Que ser un buen mecánico y tener mi propio taller. Esto es lo que me gusta, Timo. Además, no todos en esta ciudad podemos ser doctores o abogados o qué sé yo. No, Timo, esto es lo bueno. Y además, esto es una carrera. ¿O no? Bueno, sí. Pues sí. Desde tu punto de vista, sí. Anda. Si te apuras con aquel carro, me cae que te dejo ir al hospital. ¿De veras? De paso me saludas a Don Ramón y le dices que ojalá y se ponga bien pronto. ¡Rapa! ¿Qué pasa con ese carburador? ¡Más capitales! ¡Apúrense, hombre! Acá el Pancho al rato va a hacer la de enfermera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enfermera! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, mi vida, conozco perfectamente a Ana María. Si ella habló con la barrera, te aseguro que el negocio se realiza. Me alegro por ti. Óyeme, tú dices de una forma como si no te importara. ¡No!